Amigos, amigas, muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en Maestro Lajas Oficial. Bueno, hoy miércoles 16 de octubre vamos a hablar del viaje interior. El viaje interior que todos deberíamos realizar porque pienso que una de las funciones o una de las misiones principales que tiene el ser humano aquí en la Tierra es el autodescubrimiento, la introspección, esa búsqueda del ser auténtico divino que eres. Ese viaje interior no es igual para todos porque cada persona vive su propia experiencia dependiendo de lo que le ha tocado vivir aquí, pero también de lo que trae arrastrando de otras vidas. El viaje interior es ese viaje que deberías hacer antes de partir. No hay una edad para realizar ese viaje. Hay personas que realizan el viaje en muy temprana edad. Yo he conocido niños cristal, niños arcoíris, niños índigo, que a muy corta edad ya relucía su ser verdadero. Pero también es cierto que, como digo, ese viaje es personal y no es igual en todos. Y también he conocido personas que en la última franja de la etapa de su vida han podido afirmar, ahora sé quién soy, ahora sé para qué he venido aquí. El viaje interior es un tema muy interesante que hoy vamos a debatir con mi amiga Nuria Caseremón que, bueno, ya estuvo aquí en otra ocasión hablando del tarot. Ella es, como yo, polifacética, toca muchos temas y hoy con ella vamos a hablar de este tema apasionante, el viaje interior. Pero antes de conectar con Nuria vamos a hacer una pausa, una pequeñita pausa y regresamos con ella. Te damos la bienvenida a Maestro Lajas Oficial, un canal con cerca de 200.000 almas de toda América Latina y España que buscan la luz y crecer interiormente. Llevamos casi 14 años dando el mejor material y con las mejores entrevistas a los más reconocidos expertos de habla latina. Para que no te pierdas ningún programa, suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial, el número 1 en espiritualidad de YouTube. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Bueno amigos, pues después de esta pequeñita pausa, ya estamos aquí de vuelta y ya tenemos aquí a Nuria Casademón. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenos días Alberto, encantada de estar aquí de nuevo. Qué bien te veo, te veo muy bien. No sé, ¿qué crema te has echado? No, hoy no me he echado. Debe ser la felicidad que tienes, ¿no? Que de eso también influyen. Bueno, pues sí, porque esto, cuando empezamos así, ¿no? A trabajar desde dentro, al final irradias hacia afuera. Y esto creo que es primordial. Eso digo yo. Mi médico, que me hizo un chequeo hace poco, me dice, dígame su edad, su nombre, apellido y tal, edad. Y digo, voy a hacer 60. Y dice, no, ahora en serio, ¿qué edad tiene? Digo, oiga, doctor, ¿qué voy a hacer? Dice, pues es que no la aparenta. Y le dije, eso mismo. Será porque estoy feliz por dentro. Estás bien por dentro, por lo tanto se muestra hacia afuera. Efectivamente, me encuentro muy feliz además. Oye, Nuria, vamos a hablar hoy de un tema profundo, el viaje interior. Pero para comenzar este viaje, en esta entrevista, vamos a empezar el viaje por ti. Oye, Nuria, ¿cómo empezaste ese viaje? Interior, ¿tú? ¿Cómo y cuándo lo empezaste? Cuéntanos. A darme cuenta de manera consciente que lo hice de adulta, pero recordando de niña. Porque claro, te haces adulto y te quedan recuerdos grabados, que esto ya es una primera señal de que el viaje es interior. Entonces, yo me acordé, y lo he explicado varias veces, creo que contigo, a ti también te lo conté, que cuando yo era pequeña en la escuela, en las clases de gimnasia, la última parte de la clase de gimnasia, a veces la profesora nos hacía tumbar en el porche cerrado que teníamos que hacíamos la gimnasia, así, estiradas en el suelo, por las rodillas, y nos hacía como una meditación así de relajación que nos iba guiando. Entonces, ahí yo fui donde, conscientemente, al cabo de los años, me di cuenta que había esa voz que me conectaba con algo interior. Qué curioso. Sí, sí. Yo seguro que luego tenemos los sueños, que también te trasladan, porque los sueños son muy potentes. A veces te quedan sueños grabados que pueden ser muy potentes y te pueden dar mucha información. Entonces, ahí tenemos voces permanentemente que nos están conduciendo hacia dentro. Y ya, de adulta, diriges ese viaje que empezó de niña, lo empiezas a dirigir ya de adulta, ¿no, Nuria? Sí, sí, por supuesto, porque ahí es cuando tú le das cabida a tu ser consciente de ese ser que está ahí dentro enviándote señales que se reflejan en tu vida externa y le empiezas a encontrar esas explicaciones que estás buscando, porque al final siempre estamos buscando, estamos buscando este contacto, es cuando te das cuenta que tienes un abanico de posibilidades, de información, de que el mundo todo el rato te está hablando y te está enviando señales y esto forma parte de tu vida interna. Lo que tenemos fuera es el reflejo del que pasamos por dentro, el universo tan amplio, ¿no? Para que la gente se centre, ¿cómo podíamos definir el viaje interior? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del viaje interior, Nuria? Guau, esto es... Lo podríamos definir en esto de quedarte quieto, intentando separar, aislar todo el ruido que tienes fuera, efectivamente, cuando haces esto, lo que haces es separar el ruido que tienes interiormente, y luego, cuando... Esto es el viaje interior, es ir a escuchar esa voz que te abre. Pero, claro, tampoco se hace así como así, ¿no? Claro, pero es que como tenemos tanto ruido, que si el trabajo, el estrés, que si los niños, que si los problemas, pues a veces nos ponemos orejeras, como digo yo, como los caballos, ¿no? Y no podemos escuchar esa voz, ¿no? Con tanto ruido. La fórmula es la meditación. Esta es mi fórmula. Es mi fórmula. Hace años que medito y también digo una cosa que no siempre... A veces la gente duda con el tema de la meditación. Hay gente que se encausa a hacer una meditación específica y no quiere salir de ahí. Eso cada uno elige su camino. Pero, por ejemplo, hay gente, y que yo lo hago, que dependiendo de la situación en la que te encuentres en la vida, te puede funcionar más una meditación que otra. Porque el alma va evolucionando. Estamos aquí evolucionando. Hemos venido con una misión y conforme se va transcurriendo esta misión, lo que hacemos es intentar, a través de la meditación, establecer este contacto con tu mundo interior que te ayuda a desarrollarte de forma externa y a encontrar el camino adecuado para que puedas cumplir con tu misión de forma correcta. Podríamos decir que el viaje interior es ese despertar o esa conciencia que nos hace buscar respuestas más allá de lo terrenal. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estoy aquí? Más o menos. Yo creo que el por qué estoy aquí, porque esto también lo he vivido yo, va a carcanjas de edad. A medida que vas avanzando en edad, vas cubriendo tres experiencias que te obligan muchas veces a ir hacia este interior. porque si no estás desconectado, una persona que tiene cierta sensibilidad se da cuenta de que está desconectado, de que algo no funciona. Por eso nos pasan cosas para que despertemos. Claro. Que le hagas caso a lo que ocurre en tu interior. Hay dos despertares. Hay un despertar automático, ese que cuando menos te lo esperas y dices oh, empiezas a ver, a entender, a sentir. Y hay otro, digamos, forzado en el que dices yo quiero despertar y empiezas a buscar cursos, empiezas a leer libros. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede ser así dos despertares? Sí. Yo creo que sí, que a mucha gente, pero pasa como opción. Es decir, hay personas que a lo mejor no han averiguado que son muy sensibles y les cuesta más y es más progresivo. Pero hay personas que sí, que han atendido en cierto grado esa sensibilidad y se empiezan a interesar por cursos, por talleres. Me gusta esto. Yo lo que te he explicado al principio, ya desde jovencita ya empecé con el tema de péndulo, luego el tarot, luego las revistas, los programas que se hacían en aquella época valían un periodo todavía hoy en día sirven. Y entonces, claro, esto lo que hace es conducirte, es conducirte. Yo siempre digo, si te gusta cualquier cosa que más que igual, ve hacia allí porque esto es una llamada de tu interior que te está dirigiendo. Luego, a partir de ahí ya vas a ir buscando, pero abre esa puerta. se dice que desde hace ya unos años está habiendo un gran despertar, está habiendo mucha gente que está viajando interiormente, pero claro, como hay tanta diversidad de material relativo a lo espiritual en internet, pues a veces igual hay gente que ve todo esto, esto de lo espiritual, como un cuento chino, ¿no? Entonces, habría que aclarar y simplificar que el despertar espiritual o el viaje interior es diferente para cada uno. No tiene uno por qué ir al tarot o a no sé qué, ¿no, Nuria? Cada uno... Por supuesto, porque te voy a decir una cosa, cada persona es distinta, por eso hay una espiritualidad distinta. Es normal que existan tantas herramientas, no hay ninguna herramienta ni mejor ni peor. Es la que conectas con ella. Eso es. Es decir, no es mejor la astrología que el tarot. No, son herramientas distintas que en una época te pueden servir, lo puedes, estudiar si te gusta, si te sientes, si sientes una afinidad muy potente, lo puedes estudiar, pero no hay ninguna ni mejor ni peor. Todas sirven. Todas. Se dice, Nuria, que las crisis o, por ejemplo, los duelos por la muerte de un ser querido suelen ser una buena excusa o, no sé, un buen trampolín para ese despertar o esa búsqueda, ¿no? Sí, sí, porque ahí es como que te remueven todo. Dicen, ahora tienes que ponerte las pilas, tienes que ir hacia adentro, tienes que ver lo que sucede en la vida, tienes que aceptar que la vida es dual porque es que muchas veces nos pasa que no queremos sentir y este es uno de nuestros grandes problemas, no aceptamos las situaciones que nos pasan, nos ponemos tristes, después de ponernos tristes nos vienen ansiedades después de presiones y esto, claro, esto cada vez el globo se hace mayor, entonces, aceptar lo que está pasando como un aprendizaje y tener confianza en ti mismo y en esa voz interior que te está dirigiendo para que aprendas todo esto, porque al final lo que soluciona todo es la luz interior y el amor que tienes hacia ti y hacia todo lo que te envuelve, sea bueno o malo, lo de modo malo es una especificación un calificativo por decirlo de algún modo que damos las personas eso es pero si no no nos pasan cosas malas no aprendemos al niño pequeño le dices no pongas las manos en el enchufe que te va a dar la corriente y vamos y lo ponemos claro entonces, claro, ¿qué haces? el niño aprende con eso claro y a nosotros es eso que ese es el puntillo que nos falta, ¿no? aceptar hay un archienemigo que no le gusta que despertemos espiritualmente ni que hagamos ningún viaje al interior el ego ese demonio ese bicharraco ¿no? que tenemos ahí siempre con ese discurso ¿no? esto está bien esto está mal ¿por qué no dices? ¿por qué no haces? ¿no? ¿cómo lidiar con el ego para despertar? Nuria tenemos que aceptar que lo tenemos tenemos que aceptar que lo tenemos tenemos que aceptar que nos podemos aliar con él porque también se dice que es imprescindible porque sin el ego tampoco nos podríamos dirigirnos por el mundo por este mundo material lo espiritual no hace fatal ego cuando cuando nos vamos de aquí nos desprendemos de este ego y somos lo que somos en esencia que somos alma entonces ¿cómo lidiamos con él? pues aceptándolo aceptando al final te puedes terminar haciendo amigo del ego pero luego continuamente te están enviando mensajes de miedo de que cuidado de que huy de que no sé qué cada vez tiene una función que la función es protegerse pero a veces en la vida también tienes que arriesgarte un poco porque si no no haces nada hay personas que lo tienen difícil para despertar espiritualmente porque han crecido o están en un ambiente muy religioso cerrado yo por ejemplo mi familia toda era católica y cuando yo empecé con el tarot cuidado que eso es del demonio entonces claro también hay que decir a la gente que quiera comenzar ese viaje interior abrirse de mente y dejar las cosas preconcebidas ¿no? Nuria es que las estructuras que te das cuenta y esto forma parte de este despertar que estás hablando de estas estructuras que hemos heredado que hemos aprendido porque estaba establecido de esta manera están cayendo están cayendo porque a la iglesia que van ya cuatro cuatro y ya ni cuatro ¿no? claro claro entonces esto esto que es que no está no está en la iglesia tu interior no está en la iglesia está en ti está en ti la conexión está contigo todos somos una porción de lo divino de la divinidad da lo mismo llames Dios le llames fuente da lo mismo tenemos que aceptar que somos una porción pero no nos tienen que dirigir desde fuera sino que nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para decir que podemos dirigirnos desde dentro claro quería comentarte quería comentarte esto porque sigue habiendo todavía gente que confunde religión con ser espiritual que son dos cosas distintas totalmente no puede ser espiritual y religioso si le gusta ser de un grupo religioso pues no hay nada malo pero yo quería eso Núria el separar no espiritualidad es una cosa religión es otra pero además te voy a decir una cosa Alberto y es que la religión no la que se nos ha contado pero podemos beber de todas porque todas encajan contigo todas encajan todas porque tenemos tirada hacia el bodismo nos gusta el bodismo nos gusta el cristianismo el judaísmo todo tiene algo de válido yo creo que la religión y lo digo con el máximo respeto para la gente que sea religiosa nunca quiero dañar a nadie yo creo que la religión no está mal siempre y cuando no se converta en algo sectario y controlador que te controle esto no puedes hacer esto está mal no 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 yo quiero ser religioso si es que lo quiero pero ser libre ¿no? esto es sí al final fíjate yo también estudié en un colegio de monjas y al final te das cuenta y tú también claro porque esto era la época sí era la época y yo no llevo ningún mal recuerdo de todo aquello también forma parte de esta espiritualidad es decir al final lo que acabas haciendo es apartando el grano de la paja y te quedas con lo que realmente conecta contigo por eso digo que en las religiones todas hay una parte de conexión hablando hace unos días con un amigo que me sigue pero bueno que no en estas cosas ni en nada me decía la excusa del ego típica dice Alberto todo eso que hablas ahí con esa gente está muy bien dice a mí me gustaría pero yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar porque tengo que hacer no sé qué no se necesita tiempo ni nada para despertar o despiertas o no despiertas no se necesita para nada son excusas que se va poniendo la gente sí yo creo que estas excusas forman parte también de este ego tan controlador que hay eso es donde te vas a meter a ver si vas a acabar en una secta estos de locos de pirados claro es que te van a decir te van a decir lo primero que te dice el ego a ver todo lo que conoces es lo válido para qué voy a salir de esta zona de confort que me ha dado lo que sea la religión lo que sea no voy a salir porque yo estoy en lo correcto entonces me parece a mí que hacer un replanteamiento de todo esto es la primera puerta que tiene que abrir la persona es que en el momento que cierras tu mente y dices esto está bien y esto está mal ya estás muerto estás muerto ¿no? porque de entrada estás separando estás separando y todos somos uno entonces no existe la separación es decir el camino tiene que ser el del medio eso es ninguna ninguna religión es la mejor es mejor que otra lo que hablábamos de la espiritualidad y de cómo se nos ofrecen las herramientas espirituales que hay muchísimas Nuria gente que nos está escuchando ahora que dirán si yo llevo tiempo que quiero hacer este viaje pero las excusas por esto por lo otro no sé qué sin duda las herramientas y los maestros están ahí para ayudar a esas personas que les cuesta o no pueden o hay algún tipo de bloqueo ¿no? porque a veces ocurre me gustaría que puedas dar algunos consejos consejos pautas para la gente que está digamos empezando ese viaje pero que tiene todavía le cuesta un poquito ¿no? algunos consejos pautas pasos que puedas darle mira primera conexión no tengo por eso lo que me estabas diciendo no tengo tiempo tienes cinco minutos cinco minutos para ti seguro que los tienes sentarte tranquilamente en una silla y no hacer nada cierras los ojos y escuchas tu respiración ahí te vas a dar cuenta de que estás vivo esto es muy inicial pero que estás vivo cinco minutos claro cinco minutos sientes que estás respirando porque la mayoría de las veces no nos escuchamos no escuchamos ni la propia respiración claro con el ruido que tenemos tengo que ir corriendo por los niños no escuchamos claro ponte las manos en el corazón y escucha el latido de tu corazón ahí te vas a dar cuenta de que estás viva que milagro la vida gracias claro y esto esto a medida que vas avanzando yo siempre digo que la gente tiene que utilizar muy mucho su propia creatividad porque nadie va a hacer el trabajo por ti eso es ¿verdad? entonces si tú tú encuentras de fuera te pueden dar consejos yo estoy dando consejos pero tú tienes tu propio consejo tienes tu propia creatividad para crear tu propio método entonces yo digo escuchas el corazón te pones las manos en el corazón escucha el corazón el latido de corazón incluso lo puedes encontrar en la muñeca o aquí debajo de los oídos y escuchas como late como circula la sangre te vas a dar cuenta de que estás viviendo y luego escuchar la respiración y a medida que vas avanzando te vas a dar cuenta de que cada vez necesitas más este contacto interno fíjate lo que te digo ¿por qué? ¿por qué? porque el alma siempre nos está hablando y siempre necesita que se la escuche y entonces te vas a ir adentrando en tu viaje interior y poco a poco porque el viaje interior yo creo no sé si estarás de acuerdo de esto que no lo terminamos nunca lo terminamos el día que nos desprendemos cada día que me levanto aprendo algo nuevo conozco a alguien nuevo vamos claro nunca hemos venido a esto a aprender oye Nuria y luego sabes que me he dado cuenta la gente digo porque yo antes también era así yo era don excusas hace más de 35 años me doy cuenta gente que dice que no tiene tiempo pero se tira no sé cuántas horas jugando la play o no sé cuántas horas viendo tonterías en la tele bueno tonterías o no programas quiero decir a ver no te vas a morir porque veas una hora menos de televisión y lo apliques a hacer meditación o lo que o lo que lo que sea que tú quieras buscar ¿no? quitar tiempo de a ver no vas a quitar tiempo de tus ocho horas de trabajo que tienes un contrato y tienes que cumplirlas vale hasta ahí correcto pero todo el tiempo yo creo que es que la gente tiene demasiado ocio aquí donde vivo yo en Portugalete en Bilbao en los bares siempre están llenos no sé si me explico es la vida externa esa es la vida externa ese es el ruido claro claro que puedes decir hombre pero es que somos seres sociales necesitamos eso si no está mal y verdad yo a veces también voy a tomar una cerveza con mi mujer y no está mal pero todo el día en el bar no claro pero es primordial reservar tiempo para uno mismo porque ahí es donde empieza el viaje todo lo que haces demás y lo haces de forma no sé como decirte constantemente es huir de tu de tu voz interior eso es una huida porque no te escuchas porque siempre estás con el ruido hay personas que todo el día tienen la televisión puesta para no escucharse o la radio para no entender no estamos escuchando lo que dicen es verdad yo lo he vivido estoy hablando también desde mi experiencia oye y luego en ese viaje interior resulta que cuando empezamos a escucharnos de verdad a ver las cualidades el potencial que tenemos lloramos de alegría porque no sabíamos el pedazo de monstruo maravilloso monstruo en el sentido que teníamos hay que hay que arriesgarse como digo yo a enfrentarte a ti mismo a ese ser que tienes es como si le tuviéramos miedo ¿no Nuria? te tienes que poner delante del espejo alguien me dijo una vez un tocayo nuestro me dijo un día ponte delante de un espejo en el cuarto del baño apagas la luz y con una vela y mírate el espejo que solamente tengas la luz de la vela mírate al espejo es que no nos conocemos nos miramos al espejo nos identificamos como el disfraz que llevamos que deja de ser el cuerpo eso es pero no vemos nuestro interior entonces quizás es hora de cuando está apretando esa necesidad interna de ser escuchada de ponernos en frente del espejo y decir voy a ver quien hay aquí dentro y voy a aceptar quien soy voy a aceptar quien soy con todo con todo con lo bueno y con lo malo no hay nadie como yo y yo estoy en mi camino y estoy ejerciendo de mí mismo en este camino eso es hay mucha gente que en ese viaje anterior descubre lo que estas son comillas lo que algunos llaman Dios ¿no? vamos a llamarlo Dios para ti ¿qué es Dios Nuria? ¿quién es Dios o qué es Dios para ti? bueno de entrada como que yo siento que soy una parte de Dios porque al final me he dado cuenta que la vida me lo ha enseñado y digo esto por una razón porque siempre te dan soluciones a los problemas siempre o sea me refiero a lo que tipificamos como milagro ocurren milagros todos los días pero tenemos que tener la capacidad de verlos exacto y la capacidad de verlos se traduce o se ejerce se ejerce mejor dicho en la manera de encajar y en la manera de captar esa comunicación que tú tienes con el mundo exterior porque las señales todos los milagros proceden de fuera porque también están ocurriendo dentro eso es cada vez que pasa algo positivo o negativo si es positivo te da una alegría y aumenta tu luz pero si es negativo tú tienes que preguntar a eso que te está pasando ¿por qué le estás pasando esto? ¿qué tengo que aprender? claro por favor divinidad dame una solución y indícame el camino y ahí es cuando pasas otro obstáculo y por eso ahí es donde se muestra donde está Dios nosotros somos todos una parte de Dios buenos y malos todos los malos malísimos también porque sin ellos tampoco sabríamos cómo es la vida ni cómo ni tampoco descubriríamos que somos amor todos oye y si una persona se me plantea resulta que decide porque tenemos libre albedrío decide pasar toda la vida sin hacer ese viaje interior yo no quiero saber quién hay dentro y tal ¿qué pasa con esa persona? ¿tiene que volver a nacer? yo lo que pienso es que este tipo de persona que existe existe con una misión y es enseñarnos a las personas que hay gente que ha venido con esta misión de no hacer nada no hacer nada ha venido con esta misión y desde fuera lo que tú lo ves tienes que aceptarlo y dar las gracias 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 porque me estáis enseñando que somos amor esto también es amor bueno, sí vistas, sí claro porque si no no lo veríamos es el otro lado también digo siempre que por ejemplo muchas veces nos quejamos mucho pero tendríamos que visitar hospitales y zonas y sobre todo hospitales donde hay personas que están en fase terminal y este tipo de cosas esas personas tampoco que querían estar allí ahí se aprecia mucho la vida damos la vuelta a todo es verdad yo he estado dos bueno dos veces cerquita de la muerte y es verdad que en ese momento cuando sientes que eso se puede apagar que te replanteas pero escúchame como en fracciones de segundo como que el cerebro va muy rápido porque no sabes lo que puede pasar notas que las cosas no van bien físicamente y luego cuando sales de eso dices gracias aprendes tantas cosas pero con esto no digo que haya que llegar a ese punto para apreciarlo oye tú y yo tenemos algo en común y es que trabajamos con una herramienta que es el tarot bueno una de ellas una de ellas vale también también verdad es una forma de hacer ese viaje interior el tarot debe ser una herramienta para escuchar lo que hay dentro mediante las cartas ¿no? ¿cómo lo ves tú? por supuesto mira el tarot por ejemplo yo es una soldado de los arcanos mayores es una herramienta que se puede utilizar para meditar adentrándote en esa carta es decir tú te pones los arcanos mayores elige el que quieras y te pones ahí y lo que haces es integrar conscientemente la información de ese arcano porque tú sabes muy bien Alberto que todos los arcanos forman parte de nuestra vida estamos ahí arquetipos como dice Jodorowsky de nuestra vida exacto entonces ¿qué pasa? que cuando por ejemplo vemos la carta del diablo de la torre a cartas consideradas negativas la gente se asusta no no pero si tú también eres un diablo tú tienes un deseo desenfrenado me parece que lo hablamos tú y yo en la otra entrevista ¿verdad? de hacer el loco vale pero tenemos que aceptar lo que somos por eso en tarot los 78 los 22 arcanos mayores nos muestran todo esto cuando integras si tú vas meditando arcano por arcano lo que haces es integrar conscientemente toda esa información y tienes y sabes lo que te pasa que ocurre que te pierdes el miedo al diablo a tus partes negativas a la torre que es este este esta gran explosión que se te cae te cae todo te pierdes miedo porque sabes la confianza que eso genera en ti que es la salida de salud interior tuya pues mira mi despertar espiritual mi viaje empezó con esta carta la muerte es ya no vale lo viejo es decir yo llevo un momento con además muy joven yo empecé con todo esto con 14 15 años y no comprendía esta carta a todo el mundo le asusta esta carta la muerte hasta que comprendí esto es lo que necesito cambiar pensamientos cambiar estereotipos esto está bien esto está mal cuando apliqué esta carta en mi vida pues soy el que soy así que gracias a esta carta claro claro porque la muerte te está enseñando que es un renacimiento claro y en la muerte dejas toda la coraza que llevas ves tu interior eso es es un gran descubrimiento y luego después de esa carta le añadiría en mi caso el ermitaño esa introspecial esa búsqueda interior esa lamparita que te lleva con la luz a donde tienes que ir ¿no? sí porque la lamparita tiene 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 un símbolo que son los dos los dos triángulos que nos simbolizan esta conexión de la de la tierra del mundo material lo que es abajo es arriba claro lo que es abajo es arriba entonces ¿qué hace el ermitaño? pues que ha aprendido muchísimo y está utilizando todo todo ese poder que le da la sabiduría bueno Nuria para terminar quiero que nos dejes una reflexión o un pensamiento sobre el viaje interior un tip que se llama un tip danos un tip el tip es que todo el mundo se atreva y que siga esa voz interior porque se va a sorprender más de lo que piensa que estamos en este momento de cambio que estábamos hablando hace un momento un cambio muy profundo a nivel general porque es universal el cambio que estamos viviendo pero que también a nivel individual se está dando muchísimo yo lo estoy notando con las consultas la gente dice ¿qué me está pasando? pues venga confía en ti que la gente confíe en su luz interior y que confíe en su voz y que vaya todo lo que lo que nos llama la atención es hacia ahí y lo que te da miedo cuando te da miedo también es hacia ahí si te da miedo algo voy a preguntar ¿por qué te da miedo? a lo mejor a lo mejor es una barrera que inconscientemente te estás poniendo y a lo mejor tienes que pasar por ese obstáculo para crecer y subir un pedaño más en tu crecimiento ánico eso es ¿por qué me está pasando esto? claro ¿por qué me está pasando esto? Nuria ¿qué proyectos tienes? libros cursos cosas que quieras que sepamos ¿qué vas a hacer? yo continúo con mis consultas continúo con mi canal de youtube además estoy haciendo así se llama como tu nombre al revés al revés hay un tarot es Nuria ya no se me olvida ya no se te olvida y además he puesto red espiritual red espiritual ¿por qué? porque es una red espiritual porque además no solamente es el tarot el tarot es una herramienta más pero lo que lo que sí que hago es que establezco muchas más muchas más cosas hago más vídeos por ejemplo he estado hablando del lenguaje mágico de los árboles porque los árboles nos dan muchísima información y luego estoy preparando un directo sobre el lenguaje mágico de los animales esto te lo digo porque es muy interesante y viene a colación de lo que te decía anteriormente y es que todo nos da información todo nos da información los árboles nos dan información los animales nos dan información a veces no hace falta buscar en cosas intangibles en cosas tangibles que tenemos a mano ahí también tenemos información eso es Nuria sigo con mis cursos muy bien alguien que quiera saber tus terapias tus cursos que te quiera contactar cómo lo puedes hacer dónde dinos mira me encuentran en mi página web ayuntarok.com me encuentran como Nuria Casademón en Facebook también me encuentran en TikTok en Facebook tengo página y tengo mi propio desktop personal mi propio personal en Instagram estoy en todas partes que se puede acceder en YouTube por supuesto y se puede acceder a través de YouTube ¿haces consultas online también Nuria? por supuesto no no es que prácticamente todas las consultas las hago online las hago online a través de videollamada es muy cómodo para todo el mundo lo digo porque nos están viendo gente de todas las partes por eso sí, sí o sea que pueden por eso además lo pongo en mi página web lo pongo las consultas son online o sea que no hay ningún problema para eso estupendo pues muy bien pues Nuria muchas gracias una vez más por el regalo que eres tú la comida que nos das y todo lo que nos aportas ¿vale? muchísimas gracias un abrazo cuídate Nuria muchas gracias Alberto un placer como siempre estar contigo con tu comunidad y que estamos en contacto como siempre muy bien gracias Nuria gracias hasta luego esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa y que nos dejes un comentario y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa